Presentaremos este trabajo en el Congreso Internacional Pedagogía 2023, titulado Análisis del Comportamiento Actual de una Facultad Universitaria en Función de la Sostenibilidad. El punto de partida es el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde Cuba se ha insertado como un compromiso de Estado y una prioridad nacional, estableciendo en el 2020 un plan de acción para su implementación, en el que las instituciones universitarias deben asumir un rol protagónico en el fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión a los diferentes niveles, atendiendo a los procesos de formación de las nuevas generaciones. Uno de los mayores retos de la educación superior en su nueva etapa es lograr la permanencia y la combinación de estudios de los estudiantes de forma sustentable. El presente documento presente en realizar pretende realizar una aproximación sobre cómo la Facultad III y el Departamento Docente de Gestión Organizacional, perteneciente a la Universidad de la Ciencia Informática, pueden contribuir durante su desempeño en la sostenibilidad. El objeto de estudio ha sido una facultad que forma parte de la Universidad de la Ciencia Informática. Los objetivos del trabajo han sido diagnosticar el comportamiento actual de esta facultad en función de la sostenibilidad, teniendo en cuenta los principios y marcos de trabajo para la sostenibilidad, y a su vez proponer acciones para incorporar la sostenibilidad en el trabajo del Departamento Docente de Gestión Organizacional. El trabajo ha tenido como nivel de partida y a manera de evaluación un análisis interno de la situación actual del desempeño de la Facultad y del Departamento en relación a la sostenibilidad. El estudio se basa en la aplicación de la sostenibilidad de los cuatro pilares para el nivel de facultad y la aplicación del modelo de la 3E al nivel del Departamento. El punto de partida han sido los cuatro pilares de la sostenibilidad planteados por las Naciones Unidas en el 2007, sostenibilidad social, sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad institucional. La sostenibilidad es una revolución diversa, según Edward 2005, multicultural, multiperspectiva y mundial, construido alrededor de tres dimensiones, la ecológica, la económica y la equidad, pero añade que es necesaria una cuarta dimensión, la educación, como elemento integrador y catalizador de las 3E anteriores, resolviendo así el modelo 3E más 1 que ha sido el que hemos aplicado en este trabajo. Según la CEPAL 2016, la constitución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas en el desarrollo sostenible. Se analizó el comportamiento de la facultad en función de los cuatro pilares. Se aplicó una matriz de relaciones de impactos cruzados entre el enfoque de los cuatro pilares para abordar la sostenibilidad y los niveles de despliegue de la sostenibilidad en la facultad 3, evaluando cómo cada uno de estos pilares impacta en cada nivel.